Es una vaina bacana, ¿vale? El hija y el instrumentales Yo creo record Bajo de la loma en bola no le pare Bajo de la loma en bola no le pare Bajo de la loma en bola no le pare Bajo de la loma en bola no le pare Bajo de la loma en bola no le pare Que el parque está full y en HD hay party Vengo haciendo music con Biden de la GAPI Y los tigres que están haciendo líos Pa' ponerse happy Mi letra yo la escribo en lapicero Y no con la loma en bola Menores ya tú sabes Estrenando pilepante Ha puesto cuarto en pelota Al equipo de los Yankees Pierda o gane O me queda en bate Loco no le pare Que yo sigo como el mambo de Omega Bien alante, alante Los lambones Haciendo cocote Con los cuartos los viajantes Tendré que me cepillo Me gusta prender un bate Los príncipes se venden Más que los desodorantes Tiguero no en brecha Lo coge frente a la mecha Pa' después meterse en chelcha Bajo de la loma en bola No le pare Bajo de la loma en bola No le pare Bajo de la loma en bola No le pare Bajo de la loma en bola No le pare Baja de salcedo Con la bola Que ahí se te quecha Y en el closet Tengo la ropa Quitando el pecho Compay La vaina es quita dura Yo puedo estar quitándole a los viejos Lo de la fritura ¿Tú crees que cura? Métete a la sonrisa Que tengo a montarla pura Mis líricas son duras Con buena escritura Del rap campesino Compay Yo soy el dueño Hablamos con la inmue Que somos ibaeños Tú sabes, no sureños Menores vengan todas Soy etéreo y no empreño Me la saco del caco Como sacan Los víveres del saco El envidioso bordo Y yo flaco No vuelan una pared Porque están barracos Y yo chapeo hasta una finca Pa' buscarme en mi cuarto Si tú crees que potorra Pues pregúntale a Eduardo Que llegar en esta vaina Le doy gracias a Dios Y a to' la gente Que siempre me han apoyado De la capa y voy pa'l sur Luego vuelvo pa'l cibao Ojo pan de vaquero Para visitar el este Hice un juramento Ser rapero hasta la muerte En el raso hay un tolete Más que yo no hay un demente Si tienes los ojos rojos Mi panita ponte lente Orgulloso en la capa El que crea ese Yo siempre termino Antes de que lo trompiese Me pone piedra en el camino Pa' que yo trompiese Cuando yo saigo Lo tuyo desaparece Mientras más tú hablas de mí Mi panama me crece Me acabo de robar El show rimando con la S El fuma break Sabe Y otra cena que yo hago Bajo de la loma en bola No le pare Bajo de la loma en bola No le pare Bajo de la loma en bola No le pare Bajo de la loma en bola No le pare Bajo de la loma en bola No le pare Ya, que lo que Ustedes están claros, mi gente, que esto es una vaina bacana Una vaina bien cuanto la ganan Y no le tiren el puma pa' los molatas de tuna La gente del sistema, las mensajerías que están al día La gente de Tenares, Santiago, Los Brailes Cantan rana, Los Tabuco, la gente que son fuertes Saicedo, Moca y todo el mundazo La gente dura, los botón estudios, Nelly High La gente que trabaja conmigo Venga loca, esto es bloqueo, gente Si no me gusta, no le pare